Música En MAMEM somos una organización que la armamos entre pacientes y familiares de pacientes que estábamos ya con la urgencia de tener acceso al cannabis medicinal sobre todo somos muchos epilépticos los que empezamos ahí ahorita ya tenemos gente con cáncer, gente con tumores, hay gente con Parkinson, artritis ya hay un montón de enfermedades y es parte de lo que tratamos de hacer en MAMEM no especializarnos en una enfermedad sino ser como un centro de canalización para que empiecen a entender qué es la planta, cómo funciona y poderles ayudar con sus doctores a que tengan un tratamiento canábico adecuado lo primero que decidimos hacer para que MAMEM funcionara de manera correcta fue hacer los manuales, ahí tenemos dos manuales y estamos por sacar un tercero el primer manual que sacamos por la urgencia era cómo hacer tu tratamiento y entonces explicamos toda la técnica de un Rick Simpson para poder empezar a hacer tu tratamiento, empezar a seleccionar tus cepas y entender cómo funcionaba la planta, fue lo primero que empezamos a hacer de ahí viendo que nos estaba orillando el mismo gobierno hacia la ilegalidad optamos por el cultivo doméstico, de ahí que MAMEM se llame autocultivo medicinal en México lo que buscamos es empoderar al paciente y que él mismo vea qué tipo de cepa o variedad de cannabis es la que mejor le funciona y él fabrique sus medicamentos sin tener que depender de farmacéuticas laboratorios o terceros, él tiene toda la certeza de que está haciendo un medicamento de buena calidad si sigue los pasos que vienen en los manuales y evitamos el riesgo de contaminación y muchas otras cosas que pueden pasar si recurres a comprarle al dealer de la esquina por ejemplo pero por fin aprobaron los diputados el uso medicinal de la marihuana ¿por qué no se siente como la Victoria? si bien tenemos una legislación que nos da bastante margen de maniobra para poder hacer cosas en el país lo que se está viniendo a través del reglamento que emite COFEPRIS el reglamento sobre la cannabis y sus derivados para uso médico está corto porque de entrada no está permitiendo una industria nacional formal nos dejan importar las materias primas y de ahí poder procesar y hacer lo que se necesite es una locura, en 2014 éramos el segundo productor de marihuana a nivel mundial ¿cómo es posible que tengamos que importar marihuana para poder hacer las cosas? eso no tiene sentido, sobre todo con el clima privilegiado que tenemos en este país que podemos cultivar todo el año y no hay problema eso es uno de los puntos segundo, se queda corto porque en ningún momento menciona al paciente todo es una regulación de mercados de qué se vale, qué no se vale qué permisos tienes que tener, controles sanitarios pero nunca habla del paciente, qué derechos tiene seguridad jurídica para los mismos todo lo que involucra al paciente no se contempla en este reglamento y cómo es posible que si estamos hablando de un tema de salud no venga mencionado ni siquiera a quien va dirigido, al paciente entonces ahí tenemos un problema muy grande y tercero, esta regulación sí nos daba para tener autocultivo medicinal que la gente pudiera hacer sus cosas y por como decidieron los legisladores y sobre todo ahorita la parte del ejecutivo no está permitiendo el cultivo en doméstico y como está en las reglas, en las leyes está más penado el cultivo que la posesión simple que es comprarle al dealer en la esquina básicamente ahora bien, como pacientes entendemos el riesgo entre comprarle a un dealer que no solo tiene cannabis, sino toda la farmacia a tú poder tener tus plantas que tú estás cosechando que tú sabes qué sepa es y qué calidad estás teniendo ahora bien, hay que entender a la medicina canábica como algo mucho más complejo que simplemente darte un gallo la medicina canábica es una composición de al menos 100 canabinoides o más cada día se descubre uno nuevo cada uno tiene propiedades diferentes y afecta de diferente manera los receptores que tenemos en el cerebro el CB1, el CB2 y demás receptores cada canabinoide te ayuda a controlar ciertos padecimientos de mejor manera y entendamos que cada uno tenemos un sistema endocanabinoide y este sistema endocanabinoide está nivelado de diferente forma lo que a ti te puede funcionar a mí puede que no entonces tienes que estar buscando una cepa que te funcione de manera correcta y en el caso como es el mío que somos refractarios después de un tiempo estar pensando a qué cepa vas a ir brincando para que no te vuelva no te deje de hacer efecto el medicamento que es lo que quiere decir refractario que te dejan de hacer efecto los medicamentos si generas la suficiente tolerancia para que ya no te haga el efecto pero con los medicamentos de patente tienes que cambiar completamente de componente y es empezar de cero tu tratamiento con la cannabis tienes una ventaja de que nada más cambias de cepa y con la pequeña variación que haya entre canabinoides terpenos y flavonoides logras hacer que se reactive el tratamiento y no tengas que dejarlo entonces nunca tienes recaídas ni reajustes por los efectos secundarios que producen los medicamentos de patente etcétera entonces es mucho más seguro además de como todos sabemos el cannabis no tiene sobredosis entonces no hay forma de que te mueras de un pasón de cannabis en 2013 hubo un conjunto de foros donde se invita al gobierno a que haga algo y empiece a regular dado el problema tan grande que tenemos con la guerra contra las drogas que se arrancó a principios del sexenio de Calderón no habíamos tenido tanta violencia desde la revolución mexicana entonces podemos decir que es un problema grave socialmente hablando de ahí viene el caso que bien mencionas de Smart la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a cuatro mexicanos para que puedan sembrar cultivar poseer y transportar marihuana para su consumo recreativo sin castigo penal alguno ni multa administrativa solo que ahí hay un detalle no se regula de donde va a salir la semilla y por lo tanto los integrantes de Smart no pueden cultivar en este momento es como una victoria a medias por decirlo si la ganamos al gobierno en ese sentido sin embargo como falte ese detalle si cultivan se van a meter en un problema de ahí empiezan los foros y empiezan a aparecer los pacientes empieza a aparecer primero que nada el caso de Grecia Elizalde que es el primer caso emblemático para el país se mediatiza empieza a agarrar fuerza empecemos a aparecer nuevos pacientes que si bien ya nos tratábamos con la planta estábamos todavía en el closet empezamos a salir empezamos a dar la cara y resulta que no éramos un puñado éramos un montón de pacientes los que necesitábamos el tratamiento simplemente por el miedo y por la ilegalidad pues no podía salir y decirlo abiertamente al recurrir a Cofepris para pedir su permiso de importación de un aceite como los que ya se venden en ese momento en Estados Unidos se lo niegan se ampara y logra la importación de su tratamiento a partir de ahí se viene una ola de casos que empiezan a hacer lo mismo en ese momento Gemetz entra al mercado y empieza a comercializar su producto que es una extracción pura de CBD se vienen los debates a nivel nacional el gobierno federal hace sus debates por otro lado la cámara de diputados y senadores hacen otro set de debates se le empuja al presidente porque en un principio se negaba a ir a la UNGAS 2016 al final acepta da un mensaje que es realmente de aplaudírselo con firmeza debemos continuar haciendo lo que ha funcionado con flexibilidad debemos cambiar aquello que no ha dado resultados el esquema basado esencialmente en el prohibicionismo la llamada guerra contra las drogas que inició en los años 70 no ha logrado inhibir la producción el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo cambia totalmente la perspectiva que traíamos del problema de pasar de un problema de seguridad pública hacia un problema de salud donde no importa tanto el consumo como tal sino es el consumo problemático donde una persona que llegue a una adicción se le tiene que atender como un enfermo no como un delincuente como se hacía antes y ahí ya es un cambio radical a su regreso de la ONGAS 2016 se mete la iniciativa que viene por parte del presidente primero en la tabla de portación se expande de los 5 gramos que tenemos actualmente se expandía hasta 28 eso de entrada cuando empezamos las negociaciones y las pláticas con senadores no lo descartan de entrada entonces fue una pérdida que tuvimos en ese momento con todo y que la iniciativa lo traía otra cosa que traía era por este mismo aumento de gramaje liberar a los precios que había en prisión por portación simple menor a 28 gramos cosa que no se hizo y yo pues sigo triste de que no haya sucedido porque el consumidor no tiene por qué estar pagando los platos rotos tú tienes derecho de consumir lo que tú quieras consumir no eres un delincuente por hacerlo de ahí que llegamos a esta iniciativa se pelea primero en el senado después de dos periodos y medio de la estira y afloja con diferentes bancadas y con diferentes senadores llegamos a un acuerdo donde se va a permitir la producción nacional se va a permitir la importación de medicamentos se va a permitir la investigación científica más abierta de esto pasa ya a diputados un periodo bastante complicado allá adentro sobre todo por las resistencias que existía por parte de la bancada la parte más dura del PAN conocida coloquialmente como el Yunque al final logramos hacer que entre las demás bancadas se lograra pasar esta iniciativa y bueno el 29 de abril se vota en Cámara de Diputados y por fin tenemos una iniciativa que aprueba el uso de cannabis medicinal dentro del país de ahí los siguientes pasos que se tenían que seguir es que Cofepris tenía 180 días para el desarrollo de un reglamento donde se dieran como las letritas chiquitas del cómo cuándo y por qué tenía que suceder el desarrollo de esta industria que se proponía a finales de noviembre principios de diciembre Cofepris lanza su primer borrador y los sube al portal de Cofemer donde nos dan la oportunidad a toda la sociedad civil activistas pacientes y demás organizaciones a dar nuestros comentarios ahí pues todos los que estamos metidos en este en este tema tan relevante que es la cannabis damos nuestros comentarios venía muy corto ese reglamento de entrada entonces les proponemos que se incluyan tres cosas básicas que debería de incluir la producción nacional que incluya desde la siembra cosecha siembra, cultivo y cosecha del cannabis dentro de este reglamento para que toda la cadena de suministro esté completa y podamos tener realmente una industria nacional y no una industria a medias importando cannabis que es lo que pretendían con ese reglamento que están tratando de que se apruebe segundo pedimos que el autocultivo se incluya como una vía de acceso segura para los pacientes porque si bien va a haber medicamentos dentro de las farmacias gran parte de la población es de escaso nivel adquisitivo y por lo tanto tenemos que buscar que toda la población tenga acceso a esto no se trata de hacer una legislación a medias o elitista que sea una legislación incluyente y tercero darle seguridad jurídica a los pacientes y esto significa que en ese reglamento se contemple quiénes son los pacientes qué derechos tienen a qué estamos obligados como pacientes y que tengamos algo de seguridad en caso de tener un tratamiento de cannabis medicinal de que no vamos a ser encarcelados por tener este tipo de tratamientos esto nunca se menciona en el reglamento a los pacientes ni se nombran ni se mencionan ni nada y ese debería ser el eje rector de todo lo demás porque es al final para quien está trabajando este reglamento COFEMER emite sus comentarios sobre lo que comentamos todos los demás incluyen los mismos tres puntos que usted mencionaba la producción nacional completa autocultivo y seguridad jurídica para los pacientes COFEPRIS parece ignorar los comentarios que hace no solo los pacientes y la sociedad civil sino la misma parte del gobierno la COFEMER así va a haber medicamentos en las farmacias pero solo de farmacéuticas transnacionales con unos precios super elevados y cero accesibles a la población entonces pues nosotros no estamos conformes con lo que ellos están proponiendo y estamos invitando a que de verdad hagan la tarea lean un poquito y vean que lo que pedimos no está fuera de su alcance bien podrían darnos lo que pedimos y todos felices y contentos como es posible que en México que somos parte del tratado de libre comercio Canadá ya tenga totalmente legalizado el asunto a punto de entrar en operación a mediados de este año estados como California que es la sexta economía a nivel mundial ya tenga autorizado ya en funcionamiento a partir del primero de enero hace un par de días empezaron ya a vender en los dispensarios cannabis sin pedirte nada nada más le enseñas que eres mayor de edad y te pueden vender lo que tú quieras ¿cómo es posible que estando así las cosas en México sigamos rezagados solo por cuestiones que yo creo que ya nada más son moralinas vienen las campañas políticas ahí hay que preguntar y si vas a un meeting si vas a una reunión con algún candidato precandidato lo que sea saca el tema exígelas que se posicionen sobre el tema de drogas y de cannabis en lo particular porque si bien ya llevamos dos sexenios con esta absurda guerra contra las drogas como le llaman lo único que ha hecho es escalar la violencia perder el control y un poco el estado de derecho que se tiene en este país y ya estuvo bueno ¿por qué ponerlos muertos cuando en realidad no somos nosotros los consumidores? le estamos frenando el problema a los gringos es bronca de ellos que ellos se arreglen ¿no? el proceso hemos tenido